Hemos hecho las cosas correctamente, esto no viene de ahora, de hace tres días, de los tres días últimos, sino viene de hace mucho antes, en lo que ya hubo negociaciones para que algunos jugadores nuestros fuesen al Rayo y que Frambi quise con nosotros. A partir de ahí ya había negociaciones avanzadas y en el último tiempo solo había una forma en que Frambi quise para aquí, que era pagando la cláusula y eso lo pintimos y les avisamos de que queríamos negociar, pero que si no, pues que pagaríamos la cláusula. La que en tu momento buscaría con parte de Celta. El que viene de atrás, no viene de los tres últimos días, pero bueno, creo que lo más importante es que él está con nosotros, que le ha elegido el Celta y en eso es en lo que estamos contentos, felices y nada más. Gracias. 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 Gracias.